¡Qué noche horrible para mí! Todo en mi cuarto es frío, se debe todo amor a ti Desolación y hastío, mi vida entera te la di Y este cariño mío, bichón herido que sintió nido y calor Junto a tu corazón Hoy como ayer, mis negros ojos se han quedado sin luz Y en mis desvelos solamente estás tú, como un alivio a mi dolor Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan solo Fue tanto el daño que me hiciste, cuando burlando mi querer te fuiste Hoy como ayer, envuelto en sombras yo te miro otra vez Y entre las sombras solamente estás tú, como un alivio a mi dolor Hoy como ayer, vuelvo a decirte quiero Me arrastraré por mil senderos Y seguirás viviendo en mí Hoy como ayer, vuelvo a decirte quiero Me arrastraré por mil senderos Me arrastraré por mil senderos Y seguirás viviendo en mí Me arrastraré por mil senderos Me arrastraré por mil senderos Me arrastraré por mil senderos